Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y mi enhorabuena a todos aquellos iluminados que no querían ver la situación para vosotros jugadores. Hitman 3 aprueba en consolas 4k nativos en xbox series x 1800p en playstation 5 mira que había mucho iluminado que no quería verlo pues para vosotros y 60 fps en las dos bueno aquí hay que decir hay que preguntarle a la prensa directamente es lo mismo mover a 60 fps es el 4k y 1800p ni siquiera eso le vais a dar ni lo comentaréis seguro en la noticia que no es lo mismo mover a 60 fps estables 4k que 1800 verdad por supuesto que sí pero vamos a dejar claro que corra 60 fps en las dos digital fondry analiza los aspectos técnicos del cierre de la trilogía de y o interactive y hay que decirlo así el primero de muchos hitman 3 uno de los primeros multiplataforma que ya pone a prueba las dos videoconsolas la nueva generación de videoconsolas y más de uno se va a llevar una sorpresa cuando vea lo que da de sí una playstation 5 vamos a ver qué más nos dice como decía en el titular el cierre de hitman 3 vale lo vimos en las listas tanto de playstation 5 como de xbox también va a llegar a nintendo switch en una versión de cloud vale se va a jugar a través del streaming de la nube y bueno vamos a ver las versiones en este caso van a comparar las de nueva generación como de costumbre en el canal de digital fondry han llevado a cabo un análisis técnico hombre digital fondry aquellos que me venían diciendo sobre assassin's creed valhalla y playstation 5 se ve mejor se ve mejor en play 5 se ve mejor ha llevado a cabo un análisis técnico en profundidad de las cualidades de hitman 3 en las consolas de nueva generación seguramente el lanzamiento más destacado de este enero un análisis que abarca tanto xbox series x como su hermana xbox series s y a su competidora playstation 5 y que repasa aspectos como la resolución y estabilidad o los tiempos de carga vamos a ver cómo rinde cada una vamos a ver cómo decir la nueva generación empezando por el plato fuerte señala digital fondry en su artículo que las tres versiones emplean resoluciones fijas sin escalado dinámico de la imagen en primer lugar xbox series x opera 4k nativos y 60 fps ole ole por vosotros y o interactive sí señor hitman en xbox series x 4k nativos 60 fps si habéis jugado a la última trilogía de hitman pues esto tiene muchísimo mérito de acuerdo así como decía sobre yakuza like a dragon que es como una especie de mundo abierto vamos a decir son zonas muy amplias pero que cargan muchísimas cosas muchísima gente caminando por la ciudad muchísimos escenarios no enemigos que vienen por pantalla y todo esto pues en este caso hitman 3 pasa un poco lo mismo no son zonas más o menos amplias con muchísimos enemigos muchísima cantidad de armas muchísimas maneras de infiltrarte y que esto se puede hacer a 4k 60 fps estables como rocas vale dice mucho aunque dice aquí con bajadas puntuales de fotogramas anda que no os lo creéis ni vosotros teníais que decir algo si veis el vídeo el vídeo de digital foundry va a 4k 60 fps estables como rocas las bajadas no sé de dónde las habéis bajado con con bajadas puntuales de fotogramas mi enhorabuena mientras que en playstation 5 opera a 1080p y 60 fps sólidos ok perfecto tengo que decir que en ese vídeo de digital foundry en los fps la vez la barra fija estática en los 60 fps y tirando a 4k que menos que menos que a 1800 p lo haga también a 60 fps es verdad vale vamos a ver qué más nos dice ambas con ajustes similares de calidad por su parte xbox series x lo hace a 1080p y 60 fps con ajustes de calidad gráfica menores y también con esas bajadas puntuales de frames que acompañan a su hermana ok dice a ver vamos a ver si yo me aclaro vamos a ver si yo me aclaro en xbox series x a 4k nativos y 60 fps estables como rocas repito miraos el vídeo dice que tiene pequeñas bajadas ahora en playstation 5 a 1800 p menor que 4k va a ese a 60 fps sólidos dice pero ojo en la serie ss 1080p 60 fps con algunos toques puntuales que también baja bajan los fps sois de lo que no hay en xbox series s va a 1080 60 fps estables como rocas de acuerdo eso hay que decirlo sobre estas bajadas de fps el citado medio explica que las versiones de xbox series operan a 60 fps constantes en todo momento salvo por una excepción en la serie de emisiones de mendoza en argentina es posible ver que las consolas de xbox operan entre 50 y 60 en un campo de las afueras del nivel mientras que en playstation 5 se mantiene constante a 60 fps ok ese es lo único por lo que dicen que tiene bajadas puntuales recordemos a 4k en serie x no está mal una excepción una excepción muy específica por lo que no debería afectar a la experiencia de los jugadores otro tema que repasa que es la calidad gráfica del juego en comparación con pc y o internet interactive ha detallado a digital foundry como se compara cada una de las versiones de consola con los posibles ajustes gráficos de pc en esto la versión de series x de hitman emplea texturas equivalentes a la calidad ultra de pc y sombras de calidad alta enfrente la versión de playstation 5 también emplea texturas de calidad ultra pero es ojo a 1800 p no a 4k pero pero reduce sus sombras de manera a calidad media y para cerrar el círculo xbox series s utiliza unas texturas de calidad alta y sombras de calidad baja digital foundry menciona que las diferencias de presentación entre las tres consolas son bastante sutiles entre las tres si la ventaja de la resolución de serie x está ahí o sea es la mejor directamente si la ventaja de la resolución de serie x está ahí traducción la mejor versión la de xbox series x hitman 3 uno de los primeros multiplataforma bienvenidos a la realidad lo que os espera a partir de ahora amigos míos que los multiplataforma se van a ver mucho mejor en una xbox series x en una consola xbox en general en una serie ese también se van a ver muy muy bien vamos a ver aunque añade que la menor resolución de playstation 5 no supone un problema de ninguna manera y se ve de maravilla lo mismo lo mismo que decíais en la comparativa de 900 p vs 1080p verdad que si no tiene ningún problema no hay ningún problema se ve de maravilla los 900 p decíais lo mismo verdad ahora cuando es el caso contrario 4k contra 1800 p oye que los 1800 p se ven muy bien no hay que desdañar los si es que es que me los conozco es que os las sabéis todas macho no supone un problema y se ve de maravilla para terminar los tiempos de carga el salto de generación de hitman trae consigo unos tiempos de carga de cuatro veces más veloces que de las consolas previas en general los tiempos de carga se sitúan muy por debajo de los 10 segundos comentan aquí la consola más rápida es la playstation 5 hombre qué vais a decir si no si no que vais a decir después de haber dicho que tenía un ssd mágico menos mal menos mal que tiene 30 centésimas de segundo más rápido mi enhorabuena para el ssd mágico y esto lo digo en serio veis la comparativa de tiempo y es 30 centésimas de segundo más rápido ya está es lo que es vamos a ver os recordamos que hitman 3 está disponible desde el pasado 20 de enero y que y o interactive ha prometido que los usuarios de pc no tendrán que volver a comprar los anteriores en epic games store para disfrutar de sus contenidos así los tenían antes en steam si queréis conocer esta propuesta aquí tenéis el análisis de hitman 3 ok vamos a ver qué decía sobre los tiempos de carga de serie x que me lo he saltado con una ventaja de medio segundo sobre serie x aquí lo dicen medio segundo 30 centésimas 30 centésimas tío medio segundo sobre series x la cual ofrece unas cargas ligeramente más veloces que series s series al parecer tarda un pelín más estamos hablando de lo mismo centésimas de segundo un poco más en cargar aunque aquí me parece raro lo tengo que decir porque esto se sabe que en tiempos de carga como es todo digital como no tiene lector va todo por va todo digital vía digital no y como tiene una resolución más pequeña no tiene que estar cargando a 4k se sabe que series s carga los juegos más rápido vale carga los juegos más rápido por lo tanto esto me parece extraño pero bueno dicen que en series s es la que más tiempo tarda en cargar como digo siendo todo digital teniendo teniendo no teniendo que cargar a 4k me parece raro los jugos incluso pesan menos en serie s por lo tanto no tienen que cargar tanto no tan tantos gigas no se me parece raro me parece raro pero bueno dicen que sería ese es la que más tarda os recordamos que hitman 3 salió el pasado 20 de enero y tal y aquí termina la noticia vale y como acabo de decir como dije al principio bienvenidos a la realidad y hoy por la noche se va a presentar se va a hablar un poquito más no se va a presentar resident evil 8 villax recuerdo también en este canal aparte de con valhalla a saint secret valhalla que cuando dije que resident evil 8 no iba a dar la talla en playstation 5 se tiraron al cuello bueno veremos cuando hagan lo mismo con resident evil 8 a ver cómo sale ese juego esas resoluciones pero por lo que estamos viendo uno de los primeros títulos multiplataforma que ya estamos viendo que playstation 5 no da la talla se quedan 1800 p 60 fps frente a los 4k nativos 60 fps de una xbox series x increíble la comparación como decía al principio y mucho iluminado no quería verlo no quería ver la clara ventaja de series x frente a estos títulos que van a ser multiplataforma que es donde se van a poder comparar directamente no la versión de playstation 5 y la de xbox series x y estamos viendo cómo sale perdiendo por bastante aunque aquí quieran decir que tiene ciertas bajadas de fps en serie x series s nada más allá de la realidad vosotros veis el vídeo veis que la barra de los fps va constante ni se mueve de los 60 de acuerdo en series x y en series s no hay ningún problema de caídas de frames ni nada por el estilo y bueno resulta que ha salido muy muy bueno este hitman 3 yo todavía no he tenido la oportunidad de probarlo pero bueno por lo que se ve no pinta mal al estilo de esta nueva trilogía vale el uno si lo completé el 2 provee la demo no llega a comprarlo pero bueno este hitman 3 dicen que no pinta nada mal le han puesto buena nota muy buena nota y los usuarios hablan bastante bien de él entonces habrá que darle una oportunidad y más viendo esto 4k nativos en serie x 60 fps le están sacando el potencial a la consola eso me gusta así que posiblemente termine la trilogía y termine hitman 3 le dé una oportunidad ponemos los comentarios que os parece a vosotros esta comparativa directa con playstation 5 yo me he quedado flipando en cuanto he visto la noticia y es el primero de mucho recuerdo empezaremos a ver muchos casos así juegos multiplataforma que van a ir mejor en rendimiento en una xbox series x es muy sencillo muy muy sencillo bueno como decía ponemos los comentarios que opináis vosotros como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos y hasta la próxima